Y a tu saludito de parte de J.K.I.L.E. para Penthouse Reggaetón De parte de la promesa, ya tú sabes, Penthouse Reggaetón en la casa Si no puse J.K.I.L.E. Mira como me baila, me dijo tráila Botella de alcohol que vamos a beber Empiezo a provocarla, acariciando su espalda Y luego de eso fue que me acerqué Y le dije, toma, mamita razonada No sé qué te pasa, pero te noto triste o nada Dime si peleaste o te enfoconaste Con el gato tú y de tu casa te escapaste Y le dije, toma, mamita razonada No sé qué te pasa, pero te noto triste o nada Dime si peleaste o te enfoconaste Con el gato tú y de tu casa te escapaste Mamita tú me encantas, no sé lo que tienes Pero puedes pelear con él todos los week-ends A mí me conviene, ma yo soy tu nene Qué rico tenerte en mi camita desde el viernes Esto es entre tú y yo, yo nunca murmullo Sabes que yo soy el que siempre te da lo tuyo Me gusta como fluyo por el cuerpo tuyo Te lo hago también que hasta se te sube el orgullo Y le dije, toma, mamita razonada No sé qué te pasa, pero te noto triste o nada Dime si peleaste o te enfoconaste Con el gato tú y de tu casa te escapaste Y le dije, toma, mamita razonada No sé qué te pasa, pero te noto triste o nada Dime si peleaste o te enfoconaste Con el gato tú y de tu casa te escapaste Dime si con tu gato te peleaste Dime si por la ventana punta le fugaste Le dijiste que estaba cansada de lavar traste Te fuiste y dejaste la casa, he hecho un desastre Mamá, 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 dame un peace Y a la relación del novio dile, rest en peace En la cama soy salvaje, mi amor, la amo, peace Estás muy seria pa' la foto, sonríe, cheese, please Déjame haciéndote la difícil Diciéndome, yeah, kille, papi, cógelo, easy Mi amor, te yendo suave como en una bici Ahora adelante te llamo, tizzy Mira cómo me baila, me dijo, tráila Botella de alcohol que vamos a beber Empiezo a provocarla, acariciando su espalda Y luego de eso fue que me acerqué Y le dije, toma Mamá, mamá, estás razonada No sé qué te pasa, pero te noto tristona Dime si peleaste O te enfogonaste Con el gato tú y de tu casa te escapaste Y le dije, toma Mamá, mamá, estás razonada No sé qué te pasa, pero te noto tristona Dime si peleaste O te enfogonaste Con el gato tú y de tu casa te escapaste J.K. Les La promesa Lelu y Yazzie Los Hitmen Y andamos con Nenos The Young Frequency Malco Veterano Nev Studio Rafa Malay Tranquilas